¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes proteger tus ideas? Bienvenidos a un nuevo lunes naranja. No tienen idea cuántas veces muchas ideas se quedan cortas y mueren en el camino de los sueños. Porque cada vez que a alguien se le ocurre tener una, aparece otra u otras personas que llegan a destruirlas. Pero en sí la culpa no es de los que las destruyen, sino que la responsabilidad es de aquellos que no hacen nada para protegerlos. ¿Cómo hacer entonces para que nadie ni nada me destruya lo que yo quiero hacer? Primero, sé consciente y ten muy clara tu idea. Segundo, si es que te atreves a contarles a otros aquello que tú estás pensando, entiende que habrán personas que no te podrán entender. Y no porque tengan nada de malo, sino que por alguna razón la idea se te ocurrió a ti. Y no esperes demasiado que otros la vean sumamente tan clara como tú. Ten el criterio, ten la fuerza y ten la autoridad para defender aquello que tú estás pensando. Y ojo que no te estoy diciendo que seas una persona súper terca, que jamás escucha a otro y que no confía en las opiniones de los demás. Porque a veces tener y escuchar otros puntos de vista sin perder el nuestro, nos puede agregar mucho valor. Y ten por último claro que para que tu idea se lleve a la realidad, necesitas un paso muy, muy importante. Empieza a hacerlo. No te quedes solo en el mundo imaginario y ficticio de todo lo que debería suceder. No te quedes solo en el a mí me gustaría y yo desearía. No te quedes en el yo tengo una idea. Anímate a probar. Anímate a arriesgarte. Anímate a validar lo que tú estás pensando. ¿Qué importa si ahora no tienes la idea completa? ¿Qué importa si de pronto no tienes todo fríamente calculado? ¿Qué importa si todavía no tienes el gran nombre de ese proyecto? Importa mucho que te atrevas a hacerlo en una escala pequeñita. A que hagas una que otra pequeña prueba. A que hagas un ejercicio como borrador. Porque en ocasiones solo haciendo de poquito en poquito, pero con mucha, mucha constancia, podrás empezar a ver resultados sobre eso que en algún momento solo fue una idea. Anímate a tener la valentía de que si a ti llegó una idea es porque quizás tengas la capacidad de llevarla a cabo. Y al principio muchas personas te van a decir que no puedes hacerlo. Y cuando te vean que no te pueden detener, te van a llegar y te van a decir cómo debes de hacerlo. Pero vas a ver que al final cuando tú lo logres, aparecerán muchas, muchas personas que te van a decir que siempre te apoyaron desde el principio. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Aguchabi y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado. Y por favor, no dejes que nadie, ni siquiera tú mismo, acaben esas buenas ideas que hoy estás teniendo. Qué placer y qué honor. Y espero que se repita cada semana. Es tenerte en un nuevo Lunes Naranja.